No sé que nuestro amor no va a llorar No olvido ni un segundo en esta cama Ay, y tal vez a eso fue lo que indudabas A que nadie supiera que te amo y que me amas Amor a escondidas, a escondidas no se vale Amor suelto y herido, como un perro por la calle Muchas veces he querido intentar ir a buscarte Para que se entere como que a escondidas no se vale Amor a escondidas, a escondidas no se vale Amor suelto y herido, como un perro por la calle Muchas veces he querido intentar ir a buscarte Para que se entere como que a escondidas no se vale Amor suelto y herido, como un perro por la calle Como si no me quisiera pasada de tratarme así Como si fuera un plato de segunda vez Como si fuera otro más en tu cabeza Amor a escondidas, a escondidas no se vale Amor suelto y herido, como un perro por la calle Muchas veces he querido intentar ir a buscarte Para que se entere como que a escondidas no se vale Amor suelto y herido, como un perro por la calle Vamos a escondidas, a escondidas no se vale Amor suelto y herido, como un perro por la calle Como un perro por la calle Vamos a la escondida A escondida no se vale Para que se entere el mundo Que a escondida no se vale Chumau! Mucha idea together Give it to me Come on Amor es tu vida A escondida no se vale Amor es sueldo y herido Como un perro por la calle